Estuvimos practicando sexo durante algún tiempo. Se dejaba llevar con facilidad. Y los nuevos retos no le intimidaban. Mi debilidad es el placer. Y esa era su especialidad. Él me daba mucho placer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo demonio eres así? Me tienes dando vueltas por aquí. Tu fama se comenta por ahí Te encanta practicar la de país Eres la sensación, la tentación Te entregas a la causa con motivación Eres la disciplina en la aplicación Te encanta que te miren si entras en acción Pero dímelo, dímelo Si esta noche seré yo Quien tenga la oportunidad De saber si todo eso es verdad Solo quiere que me luzca Dice que el amor ya no le gusta Solo quiere que la seduzca Dice que los retos no le asustan Solo quiere que me luzca Dice que eso es todo lo que busca Porque mirándome disfruta Porque mirándome disfruta Nena ya sé que tú eres del barrio Yo te conozco Te observo a diario Lo reconozco Vienes de abajo Tienes lo tuyo Pero te gustan los chanchullos Lo concluyo porque sé que tú eres seria Y a la vez traviesa Te encantan las locuras Pero con cabeza Que hablen lo que quieran Pues no te interesa Abro todas tus puertas Con delicadeza Porque sé que tú eres seria Y a la vez traviesa Te encantan las locuras Pero con cabeza Que hablen lo que quieran Pues no te interesa No, 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 no te importas Con delicadeza Pero dímelo Dímelo Si esta noche seré yo Quien tenga la oportunidad De saber si todo eso es verdad Solo quiere que me luzca Dice que el amor ya no le gusta Solo quiere que la seduzca Dice que los retos no le asustan Solo quiere que me luzca Dice que eso es todo lo que busca Porque mirándome disfruta Porque mirándome disfruta Dice que el amor ya no le gusta Chauori S Ararian Duca Dice que el amor ya no le gusta 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 Gracias.